Me emocioné mucho, la verdad que... Vos sabés que preparar un evento como este, donde la empresa que convoca esto invierte decenas de miles de dólares con el objetivo de traer a sus clientes y clientes potenciales, es un desafío, es un desafío muy grande. Y más en nuestro contexto, digamos. O sea, yo como representante técnico de una marca, tengo que mostrar resultados. Hoy en el mundo todo se mide en resultados. O sea, los indicadores salían jornada a jornada de qué se lograba en estos eventos. Y yo tenía buenas promesas de muchos empresarios argentinos que iban a estar, pero eran promesas. Es decir, ¿quién hoy tiene disponibilidad de tiempo y recursos como para irse a Alemania, dejar de trabajar una semana? Y la verdad que la convocatoria superó totalmente nuestras expectativas. Entonces, que los empresarios con los que trabajamos acá nos respondan tan bien como nos respondieron, es emocionante. Por otro lado, justo en el contexto de feria, yo cumplí 20 años en la empresa. Y fueron 20 años de trabajo muy difícil. Trabajos donde comenzamos con incipientes proyectos allá por el 2003, 2004. Y hoy estamos liderando ampliamente el mercado, en Argentina y en Sudamérica. ¿Qué empresa es? La empresa Méndez. Méndez Máquinas de Brasil. Y al ser parte de ese crecimiento, de esa evolución tecnológica, profesional, realmente emociona. Y en algún momento te cae la ficha. En la vorágine vos no te das cuenta, porque vas, venís, te reunís, organizás cosas. Pero en un momento, el viernes, cuando nos sentamos y nos pusimos a ver los números, nos cayó la ficha unos cuantos, digamos. Y ver que se están haciendo las cosas bien, que somos parte del crecimiento tecnológico de toda la región, y que lo hacemos con humildad, con trabajo, con pasión, con garra, como le ponemos, emociona, sin duda. ¿Qué te quedó de todo esto, aparte del interés de los empresarios que te prometieron y que, bueno, sí estuvieron? Sí. Y queda mucha tela para cortar, quedan muchos aspectos para analizar desde lo que fue la feria hasta lo que no fue la feria. Nosotros que venimos participando ya en varias ediciones en estos eventos, hemos notado que hubo una caída de la feria. Una caída importante en cuanto a números de expositores, participantes, y también en cuanto a las máquinas que se trajeron para la feria. Entonces, uno lo primero que piensa es, bueno, ¿y cuál es la razón por la que esto está pasando? Y no es algo evidente, sino para quienes estamos en la movida maderera, poder dilucidar los entretelones de qué llevó a la feria a estar como estamos. La salida de Rusia. Rusia es el principal tenedor de forestaciones del mundo. Rusia es el principal exportador mundial de madera en rollizos y madera cerrada. Y era lógico, los alemanes debieron haber advertido que iba a ocurrir esto. Y ocurrió, se notó la ausencia de ellos, se notó la ausencia de Bielorrusia, se notó menos participación china. O sea, hay como que toda esta movida geopolítica que estamos viviendo está impactando en los negocios forestales. Y eso va a reposicionar muchas cosas en el futuro. O sea, eso es en principio por lo que no fue la feria. Por lo que fue la feria, mucha tecnología, mucha tecnología enmarcada, las máquinas destinadas a la robotización, a la inteligencia artificial, a la realidad virtual, al 5G, a todo lo que se viene en tecnología. Hay muchísimo de eso. Claro. Vos decías que Méndez es líder en la región, ¿no? Sí. ¿Qué es lo de diferencia de nuestras empresas? Méndez es hoy... O sea, Méndez forma parte de un conglomerado de otras empresas socias o, en algunos casos, parceiros, como le dicen los brasileros, que integran tecnología para la industria maderera en Sudamérica. Y existen otras fábricas que trabajan en forma solitaria, digamos. Son la fábrica TAL, Shiffer, por ejemplo, que trabaja como Shiffer, Mil, que trabaja como Mil, Bantec, que trabaja como Bantec, pero son equipos que trabajan en forma particular y aislada del resto del mundo. Y eso le da el liderazgo en otros negocios. Y después por los resultados de las plantas que se están instalando hoy. Hoy se están instalando en Brasil cinco o seis plantas que son ultramodernas y en Argentina ya dos en estado muy avanzado y una tercera que entra en proyecto ahora que está en el horno en este momento, en el sur de Corrientes. Y eso lo posiciona en una condición de liderazgo, digamos. Entiendo, entiendo. Y esto que se está produciendo en las nuevas formas de transportar madera, ¿no? Que ayer vi que en el puerto de Posadas estaban haciendo eso. Una empresa correntina, digamos. Sí, sí, Isomar, Sociedad Anónima. Ah, esa es la empresa. Isomar es la empresa de don Raúl César, una empresa que tiene una tradición maderera muy larga en la Argentina. Ellos son dueños de la marca maderera platense y son líderes en la plata en cuanto a venta de madera. Tienen un aserradero muy grande en Santo Tomé. Y por lo que leí son ellos los que van a estar trasladando, operando con el puerto. Yo creo que hoy todas las empresas están viendo cómo afina la punta del lápiz. Y sin duda la logística es vital. Ayer estuvimos reunidos, ayer y antes de ayer, con empresarios paraguayos de la FEPAMA, de la Federación Paraguaya de la Madera, el presidente. Y era uno de los temas que en la Mayabab se puso sobre la mesa, en la Picofón se puso sobre la mesa, con los empresarios que nos reunimos, con todos se analizó ese tema de... Logística. Logística, sí. O sea, hoy no es la preocupación producción, sino que... Hoy es la preocupación... Hoy en todas las empresas hay equipos de trabajo. Y cada equipo tiene su... El que está en producción se preocupa por la producción y trata de afinar la punta y bajar los costos ahí. El que está en logística trata de afinar los costos en logística. El que está en recursos humanos trata de optimizar al máximo el recurso humano y buscar lo que más necesitan las empresas. Y todo, como bien vos decís, todo es costos. Y por la situación que está el país. El mundo, por la situación en que está el mundo. Claro, el mundo. Vos me decías el efecto de Rusia con... Claro. Y siempre recuerdo una frase que dice una de las personas que me formó a mí en todo esto, que es Luis Chodorje. Él siempre mencionaba, y seguramente que lo sigue haciendo, que el negocio de la madera es un negocio de milímetros y centavos. No es un negocio de montaña de plata. Cada milímetro que le ganas a la madera, cada centavo que le ganes a los costos, es lo que te da la rentabilidad del negocio. Claro. Y ser grande no te garantiza no perder plata. Y ser chico te puede hacer tan flexible que te adaptás mejor a los vaivenes cambiantes del mercado y podés ganar más plata. El negocio es de centímetros y de... De milímetros y centavos. Milímetros y centavos. Está bueno, ¿eh? Sí. Está bueno el término. Claro, esos milímetros y centavos en esas grandes empresas se agreganta cuando cuida los costos. Exactamente. Aparte, una empresa a término medio hoy está cortando mil metros cúbicos. Entonces, esos milímetros y centavos se transforman en dólares, se transforman en divisas para el país que ingresan por exportación. Ayer tuve la suerte de estar en la empresa Valerio Oliva, acá en Garupá, viendo lo que están haciendo. Vi que saludaste en tu Twitter. La verdad que Silvina y todo su equipo están trabajando muy bien, están exportando, están mejorando su infraestructura, están incorporando tecnología. Y nadie invierte porque le va bien. Que eso es la otra cuestión que muchas veces existe. La idea de que te está yendo bien y por eso invertís. Si a vos te va bien, ¿para qué va a invertir? Si vos tenés... Ayer hablábamos con los paraguayos. Paraguay tenía y tuvo siempre la vaca atada, como quien dice, en el negocio forestal. Porque vendía madera nativa, porque no necesitaba viajar a ningún lugar del mundo para vender lo que tenía. Le sacaban de las manos. Y de repente esa situación cambió. Entonces ahora se dan cuenta que tienen que invertir. Y tienen que invertir porque le está yendo mal. O sea, comprar más máquinas, diversificarse. Exactamente. Más tecnología. Y las empresas invierten porque se ponen un desafío en el hombro. Claro. Y bueno, y eso se está dando. Hay muchas empresas chiquitas. Claro. Tengo la suerte de acompañar también a un aserradero muy chiquito de San Pedro, de la familia Araujo, que realmente es emocionante lo que le está pasando a esta familia. A ver, ¿por qué? Porque uno cree que a un empresario lo peor que le puede pasar es que se le incendie su aserradero, su industria, como pasó hace poco. Sí. Que lo peor que le puede pasar es que lo estafen, es decir, venda y no cobre. O que lo peor que le puede pasar es que, no sé, quiebre económicamente. A esta familia le pasó algo peor que la suma de todas esas cosas. Perdió a la cabeza de la familia en un trágico accidente. Un muchacho joven, Aníbal Araujo, fallece en un accidente encima inexplicable. Porque iba con la camioneta, una camioneta segura, con los cinturones de seguridad y se muere inexplicablemente. Uno dirá, cuestiones del destino, la voluntad de Dios, la tragedia, llamémoslo como querramos. Y esta familia tuvo la pérdida de la cabeza de la familia. Que es el que estaba al frente de todo. En su aserradero, en su industria y en un momento de crecimiento. Sin embargo, a ellos les pasó esa tragedia y lejos de achicarse y de echarse para atrás. Andrea Scarnati, que es la madre de la familia que queda con dos adolescentes y una pequeña hija de poquitos años. Se pone la empresa al hombro, me convoca, hacemos un plan de trabajo y rápidamente reposicionamos y logramos volver a estabilizar la empresa. Y fue rápido, rápidamente, a los pocos meses de ocurrido esto me llama. A los pocos meses también logramos estabilizar todo. La semana pasada, antepasada, reciben una nueva cargadora frontal muy moderna, un equipo para cargar madera. Y uno se siente feliz al lograr eso porque dice, pucha, una empresa chica que tuvo la peor de las tragedias. Claro. Y que sin embargo logró reponerse. Y siempre se habla de resiliencia, como que la resiliencia ocurre en largo plazo y no muchas veces tomar a tiempo una situación de crisis. Se resuelven las cosas. Y me alegró mucho volver a visitarlo hace poco y ver que están bien, que están trabajando, que están vendiendo. Y son las pequeñas historias de vida que uno también se lleva en la alforja de la experiencia, digamos. Claro, sí, es verdad. Tenemos que visitarlos. Sí, sí, tenemos que visitarlos. Yo seguro que les va a gustar. Y conocer un poco porque la verdad que después de la tragedia reposicionarse, rearmar todo. Y muchas veces cuando uno... En una Argentina como esta, ¿no? Claro. Y cuando uno habla de inversión muchas veces dicen, no, son millones, son solamente fulano, sultano y pueden invertir. Y no es así. Hay empresas chiquitas que están creciendo, que están poniendo su granito de arena como Silvina Oliva en su empresa, como Andrea, casualmente dos mujeres al frente de una empresa en San Pedro y saliendo adelante y poniéndole el hombro. Todas las condiciones que sabemos hoy no son buenas. Estoy mirando acá. Manejo automatizado de piedras de madera en líneas de producción. Un videíto que subiste, ¿no? Sí. Creo que de la Expo, ¿puede ser? Ese es un video de la Expo, pero es un video que con seguridad hay acá equipos ya trabajando en varias empresas. Esto es lo que se llama handling en la jerga técnica, digamos, que es todo lo que es manipuleo de madera. Porque cada vez se consigue menos personal para hacer esas tareas, tareas repetitivas, manuales, de acomodar, de llevar esto acá para allá, de apilar cosas. Entonces eso se está tecnificando mucho y se está invirtiendo mucho en tratar de optimizar el recurso humano para cosas que puede hacer realmente una persona sin dañarle su cintura. Esas son actividades que generan muchas enfermedades ocupacionales. Ronald, primero, ¿dónde te encontramos? Segundo, quería saber un poquito cómo viste esto de la inteligencia artificial y el reemplazo de la parte humana, digamos. Porque un aserradero, como me decías vos, bueno, bien tecnificado, ¿con cuánta gente se arregla? Un aserradero con tecnología de punta hoy trabaja con 5 o 6 personas, produciendo 2.000 metros cúbicos. 5 o 6 personas, bien tecnificado. Bien tecnificado. Y esto se va a dar, o sea, esto no va a ocurrir solamente en los aserraderos, es decir, un frigorífico que se dedica a faenar cerdos, hoy también trabaja con 5 o 6 personas cuando antes trabajaba con 50. Cosechar yerba mate también se estaba mecanizando, como se mecanizó la cosecha forestal. Es decir, todo tiende a la mecanización y la automatización como forma también de paliar la carencia del recurso humano hoy. Es decir, hoy San Pedro no tiene gente para incorporar a los aserraderos, no hay gente disponible en San Pedro. Y uno dice, ¿por qué? Porque San Pedro tiene pleno empleo, a ver, y que debería ir, no sé, tal vez el Ministerio de Trabajo o alguna universidad, hacer un estudio a ver qué está pasando en San Pedro. No te puedo creer, ¿en serio? ¿No tiene operarios? No, no hay gente. Es decir, necesitan gente para hacer trabajos manuales y no hay. ¿Por qué? Porque hay una alta demanda en el sector, en primer lugar. Y en segundo lugar, también porque muchos se van a trabajar a Brasil. Porque viene la cosecha de naranja, viene la cosecha de manzana, qué sé yo, hay temporada donde se cosecha cebolla, ajo, y eso son actividades que se hacen manualmente. Entonces, muchos sanpedrinos se van a trabajar al exterior. ¿En qué condiciones lo hacen? No sé, pero seguramente que lo van a hacer. Pero lo concreto es que en San Pedro te cuesta conseguir. Exactamente. Lo concreto es que en ese lugar no hay gente. Y camino a la tecnificación, lo que te queda, digamos. Exacto. Y bueno, a mí me pueden encontrar en Foresto Industria, tanto en Facebook como en YouTube. Tenemos hoy casi ya 23.000 seguidores en Facebook, donde estamos mostrando siempre tecnología, no necesariamente tecnología que tenga o muestras que tengan un fin comercial, sino que muchas veces es más didáctico mostrar lo que se está haciendo en la provincia de Misiones en términos de industria, de crecimiento, de desarrollo en el país. Organizamos viajes al exterior. Estamos organizando ahora uno para ir a visitar una empresa en Brasil, con empresarios de acá de la zona. Estamos organizando una feria en conjunto con la gente de FEPAMA en Paraguay, ahora para el mes de junio, donde los paraguayos nos van a recibir para mostrarnos lo que están haciendo. Y también como una complementación entre lo que Misiones o la Argentina le puede ofrecer a ellos y lo que ellos pueden ofrecer a la Argentina. O sea que estoy mirando acá un video, me impresiona el centro de trabajo para labrar madera. Esa fue una de las cosas que vimos en la feria en Alemania y es impresionante lo que hace. Y hace de piezas grandes. De piezas grandes, o sea patas de... yo vi los labrados de patas de mesa que se hace en forma totalmente automática. Se pone la madera en la máquina y la máquina puede quedarse a la noche trabajando y al día siguiente venís y te encontrás con eso terminado. Pero aparte tenés dibujos de patas de animales... Sí, sí, sí. Cualquier cosa. Eso es un centro de control numérico que son las máquinas que hacen, eso son computarizados y no cometen ningún error. Y vos podés pensar, Jorge, que tal vez eso es extraterrestre, hay solamente en Marte, acá en Argentina no hay, y Misiones menos. Y sin embargo Misiones tiene eso. En Misiones hay equipo de centro de trabajo de control numérico. Y ayer casualmente me encuentro en Apicofón con un empresario acá de Alem y me decía, Rondan, yo sé que vos sos tecnológico, anda a visitarme. Y le prometí una visita para ir a ver su fábrica de muebles y él tiene equipos CNC trabajando. Acá, en la Ruta 14, al lado de Cerro Azul. ¿Sabes cómo se llama la empresa? No, no sé, no nos conocimos ahí casualmente, pero ya... Ya vamos a tener videos ahí. Te propongo que sigamos este tema mostrando estas cosas y en breve vamos a tener videos. Gracias, Ronald. Muy amable. Gracias a vos, Jorge. La verdad que siempre es un placer estar acá en tu mesa. Bueno, gracias. Hablando un poquito de este tema que mueve, ¿cuántos millones esto de nuestra zona, región? La verdad que no tengo la estadística y son... Pero con la hierba, con... Yo creo que hoy la industria forestal está moviendo cerca del 35-40% del Producto Bruto Geográfico. Y es la actividad que más mano de obra está generando porque es muy demandante de mano de obra. Es decir, contrariamente, uno dice, un aserradero de esto opera con 5 personas. Pero ¿cuántas personas trabajaron antes desde la plantación, la poda, el raleo, la cosecha, el frete, el gomero que arregló las máquinas? En fin. Como dice tu mentor, es un negocio de milímetros y centavos. Está bueno. Me gusta porque también es aplicable a muchos otros negocios. Creo que a veces la diferencia es la pasión, la diferencia es el conocimiento que tenés de todo el proceso. Ahí se hace la diferencia. Exactamente. Creo que en lo que vos sabés también es así. Así que bueno, Ronald, especialista en el tema. Javier Vera, así lo encontrás en Ingeniero Ronald Vera. Ronald Javier Vera. Ahí estoy mirando el Twitter, ¿no? Donde lo pueden encontrar con ese material que estaban viendo allí, ¿no? Trabajando con nosotros, también aquí en la señal de Canal 6 Digital. Cada vez que está por acá, lo vamos a invitar a charlar un poquito del tema, ¿sí?